Hoy por la mañana en la Casa de la Cultura se ha concretado una importante reunión enmarcada dentro de las políticas de educación que desarrolla el NENIS de la Zona Norte. El objetivo fue presentar el nuevo diseño de currícula que tiene preparado el NENIS para implementar en la práctica con las educadoras del nivel inicial. Un proyecto de trabajo que busca hacer que el aprendizaje del niño sea integral, donde se vincule el nivel inicial con primer grado, segundo grado, de manera tal que el desarrollo y evolución de la educación escolar del chico sea lo más óptima posible. Sobre este tema hemos dialogado con la titular del NENIS en la Zona Norte de la provincia de Misiones, Mirna Segovia. Hoy tenemos la jornada de formación situada en la localidad de Monte Carlo y a su vez vamos a aprovechar esta jornada para trabajar el tema de planificación con la implementación del nuevo diseño curricular. Hoy la convocatoria fue para todas las docentes del departamento de Monte Carlo y también vendrán algunas docentes de la localidad de El Dorado, como así también las directoras de toda la regional sexta y la invitación para realmente reafirmar un trabajo en conjunto de las supervisoras de primaria y la secretaria escolar de esta localidad. Nuestro nuevo diseño curricular se aboca realmente a trabajar en el contexto, situarnos en nuestro contexto. Es decir, que cada institución tiene una realidad diferente. Y a su vez, lo que yo siempre le suelo recalcar a las chicas, es tener una mirada holística, es decir, una mirada en la totalidad del niño. Nosotras no somos científicas, sino más bien nos basamos en las pedagogías y en las teorías de los distintos pedagogos. Entonces tenemos que tener una mirada en su totalidad para poder desarrollar mejor todas las destrezas y habilidades de los chicos. También la idea es comenzar a trabajar realmente en una articulación, no en una integración que se tiene en conceptos totalmente, a veces, no bien definido, pero el tema de la articulación en realidad es aunar criterios entre nivel inicial y primaria de metodológicos de trabajo, dejar de echarnos la culpa, enfocarnos realmente en el niño y trabajar en equipo. ¿Hoy están asistiendo muchas personas? En su totalidad creo que las chicas del departamento de Monte Carlo, sí. Y la participación de nuestra directora de enseñanza de la ciudad de Posadas con el equipo técnico.